Música Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Amén. 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 Y hallaré, llamando a Dios que la puerta se abrirá, aleluya, aleluya. Y hallaré, llamando a Dios que la puerta se abrirá, aleluya. Dios va a conceder nuestros caprichos, que Dios va a conceder cada una de las peticiones que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y nada más lejos de la realidad que esto. Porque nuestra mayor necesidad no se trata de algo físico, de algo material. Nuestra mayor necesidad es Dios mismo. Y es por ello que necesitamos mantenernos en comunión con Él, cultivar nuestra relación con nuestro Padre cercano. Y esto lo hacemos a través de la oración. Al orar, lo que hacemos es decirle a Dios, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Porque nadie mejor que Él sabe lo que nos conviene, sabe lo que necesitamos. Así que cuando oremos, pidámosle al Señor que nos muestre cuál sea su voluntad para nuestras vidas. Que podamos sentir el gozo de su presencia, el gozo de tener el privilegio de tenerlo a Él como Padre. Y que le amamos y por eso nos dirigimos a Él en primer lugar con el objetivo de glorificarle, de agradecerle y de que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Dios te bendiga. Cristo fiel te quiero ser, dame poder, dame poder. Dios te quiero ser, dame poder. Dame a quien te corra pasó Llego de amor, llego de amor Y tu Espíritu Señor Como te ador, como te ador En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti Cada día quiero cumplir Tu voluntad, tu voluntad Y servirte a ti Señor En humildad, en humildad En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti Hola hermanas, buenas tardes ¿Cómo están? Espero que el Señor haya sido con ustedes durante esta semana Que haya provisto muchas bendiciones en sus vidas Y gracias doy a Dios porque en esta mañana nos permite estar nuevamente unidas a través de estos medios Gracias a Dios doy también por la vida de nuestro pastor Que está en el equipo de transmisión Lo mismo que mi hermana Juanita que siempre me acompaña Ella es mi Priscila Y doy gracias a Dios por la vida de ellos Y porque a través de ellos podemos ser bendición para todos aquellos que tienen la oportunidad De ver este material Continuamos con nuestro tema De el análisis de la oración del Señor Del Padre Nuestro Como lo conocemos nosotros Y el tema de hoy Es las peticiones que honran al Señor O sea las tres primeras peticiones del Padre Nuestro Bien, les invito para que inclinen sus rostros en este momento Y vamos al Señor con una oración Te damos muchas gracias Señor Por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad Señor para nosotros en esta hora Y Padre ahora que nos dirigimos a ti Pedimos Señor que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo Señor Para que lo que podamos meditar Señor Edifique nuestras vidas Señor Y glorifique tu nombre Señor Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Nuestro bendito Salvador Amén Bien El texto bíblico para este estudio sigue siendo Mateo 6 del 5 al 15 Ahora lo que va a cambiar va a ser nuestro texto para memorizar Que va a ser una tarea para que la repasen en su casa Y que es Mateo 6, 9 y 10 Y que habla precisamente de las peticiones que vamos a estudiar el día de hoy Y que dice Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra En la oración modelo del Padre Nuestro Se presentan seis principales peticiones De las cuales tres están enfocadas a buscar la gloria de Dios Antes que los beneficios personales Las tres últimas presentan las peticiones del orante Desde luego que este modelo de oración Nos enseña grandes cosas Porque una de las características que nosotros tenemos como seres humanos Es solo pensar en nosotros Únicamente Pensamos en nuestros propios beneficios Por lo regular Solamente nos dedicamos a pedir Todo gira alrededor de nosotros Primero yo Luego yo Y después yo Y aunque no lo creamos Este mismo error en muchas ocasiones Lo cometemos también en la oración Nos olvidamos de Dios para concentrarnos en pedir Y lo peor del caso Es que cuando recibimos lo que pedimos Entonces nos olvidamos De darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado Así como lo vemos en la ocasión en que Jesús sanó a diez leprosos De los cuales solo uno se regresó Para darle gracias y darle la gloria a Dios Bien En este caso En este estudio Hoy hablaremos de estas tres peticiones que honran al Padre Buscando en primer lugar La gloria de Dios Antes que el beneficio propio En nuestro Catecismo de Heidelberg La pregunta 122 dice ¿Cuál es la primera súplica? Y la respuesta es Santificado sea tu nombre Esa es la primera súplica Es decir Concédenos ante todo Que te conozcamos rectamente Y que santifiquemos y celebremos Tu omnipotencia Sabiduría Bondad Justicia Misericordia y verdad Que se manifiestan En todas tus obras Concédenos también Que toda nuestra vida En pensamiento Palabra y obra Sea siempre dirigida A este fin Que tu santísimo nombre No sea por nosotros blasfemado Ni menospreciado Sino honrado Y glorificado Yo creo que la respuesta De esta pregunta del Catecismo Nos da un panorama exacto Acerca de esta primera petición En la antigüedad En especial En la cultura hebrea El nombre no era Un simple apelativo Con el cual Nosotros Bueno Ellos Podían distinguir A una persona De otra El nombre Siempre estaba relacionado Con El mismo ser Y el carácter De la persona Es la razón Por la que Cuando una persona Experimentaba cambios significativos En su vida Se le cambiaba El nombre Como muestra de esto De su nueva identidad Tenemos el ejemplo De Abraham Abraham Significaba Padre respetable Pero fue llamado Luego Abraham Que significa Padre de multitudes O de muchedumbres El otro ejemplo Es Jacob Jacob El suplantador El mentiroso Que se le cambió El nombre A Israel Que significa El que lucha Con Dios Otro ejemplo Es el de Adán Que significa Nacido de la tierra O hecho En la tierra Pero el mejor ejemplo Que nosotros tenemos Es el de nuestro Señor Jesucristo Cuyo nombre Significa Jehová Salva De acuerdo a Mateo 1.21 Y este nombre Viene del hebreo Yeshua Por lo que El nombre De Jesucristo Hace referencia A la humanidad De Cristo Al mismo tiempo Que de su divinidad Utilizado Para traducir La palabra hebrea Cristos Del griego Cristos Es la traducción De la palabra hebrea Mesías Que significa El ungido En la manera De pensar De los hebreos Había un significado En los nombres Especialmente En el nombre De Dios Así lo podemos Confirmar En el Salmo 90.10 Que dice En ti Confiarán Los que Conocen Tu nombre Sin embargo Este Conocer No solo Se limita A poder Decir El nombre O saber Como se llama Sino A conocer La persona El que Conocen El nombre Conocen La personalidad Es decir El carácter Del que Lleva Ese nombre Por eso El salmista Dijo Que los Con Los que Conocen El nombre Es decir Los que Conocen El carácter De Dios Podrían Su confianza En él Porque Saben Quién Es él De manera Que cuando Oramos Santificado Sea Tu nombre Estamos Hablando Del carácter Y de la Persona De Dios Santificar Significa Apartar Dedicar En este Contexto Lo podemos Entender Como hacer Especial El nombre De Dios Reverenciarlo Reverenciar A Dios Quiere decir Que lo Reconocemos Como Dios En cada Aspecto De nuestra Vida Hoy Nos está Haciendo Falta La reverencia Cuando nos Acercamos A Dios Una Actitud De humildad Ante Él Por eso Es fundamental Tener Una Clara Y Correcta Percepción De Dios A quien Oramos Por lo Regular Las oraciones De los Grandes Hombres De Dios Iniciaron Reconociendo La Grandeza De Dios Veamos Neemías 1 5 A Que dice Señor Dios Del cielo Grande Y Maravilloso Tú Eres Fiel A tu Promesa De Amar A los Que Te Aman Y Obedecen Tus Mandamientos Debemos Orar Para que El Nombre De Dios Sea Reverenciado Sea Santificado Los Judíos Tenían Clara Esta Percepción Por eso No Tomaban El Nombre De Dios En Vano En La Mente Y En El Corazón De Ellos Resonaba El Tercer Mandamiento De Dios Que Dice No Tomarás El Nombre De Jehová Tu Dios En Vano Porque No Dará Por Inocente Jehová Al Que Tomare Su Nombre En Vano Éxodo 20 10 27 Incluso Ellos Por reverencia No Mencionaban El Nombre De Jehová Por eso Utilizaban Otros Calificativos Para Referirse A Él Por Ejemplo Le Llamaban El O Elohim Creador Todopoderoso O El Shaddai Que Significa El Señor O Adonai Que También Significa El Señor Etcétera Por El Contrario Hoy Se Ha Perdido Esa Reverencia Ese Asombro Ante Su Nombre Como Como Experimentó Isaías Isaías 6 Del 1 Al 5 Nos Refiere Que Al Estar En la Presencia De Dios Al Ver Esa Manifestación De Dios Exclama Dice Entonces Yo Exclamé Pobre De Mí Ya Me Doy Por Muerto Porque Mis Labios Son Impuros Vivo En Medio De Un Pueblo De Labios Impuros Y Sin Embargo He Visto Al Rey Al Señor Todopoderoso En En La Segunda Petición Dice Nuestro Catecismo Menor De Westminster En La Pregunta 102 ¿Qué Rogamos En La Segunda Petición? Y La Respuesta Es En La Segunda Petición Que Dice Venga Tu Reino Rogamos La Destrucción Del Reino De Satanás El Progreso Del Reino De Gracia Y Que Nosotros Y Los Demás Hombres Sean Introducidos Y Conservados En Este Y Que Venga Pronto El Reino De Gloria La Segunda Petición Que Honra A Dios Pues Es Orar Para Que Su Reino Venga A Nosotros El Reino De Dios Fue Inaugurado Desde La Creación Del Mundo Pero Por La Entrada Del Pecado Al Mundo La Humanidad Quedó Bajo La Maldición Del Pecado Por Lo Que Fue Necesario La Venida De Cristo Para Restaurar Al Ser Humano Y A Toda La Creación Sin Embargo A Futuro Esperamos Su Segunda Venida Donde Vendrá A Poner A Sus Enemigos Debajo De Sus Pies Y A Restaurar En Su Totalidad La Creación Caída Como Lo Dice El Salmo 110 Versículo 1 Jehová Dijo A Mi Señor Siéntate A Mi Diestra Hasta Que Ponga A Tus Enemigos Por Estrado De Tus Pies Como Lo Nombran Algunos Teólogos Estamos Viviendo Entre El Ya Pero El Todavía No Una Tensión Escatológica Que Aunque Cristo Ya Triunfó Y Reina Satanás Aún Pone Resistencia Para Aceptar Su Derrota Es En Este Contexto Que El Cristiano Debe Orar Pidiendo Que El Reino De Cristo Venga Hacia Nosotros Y Se Establezca En Su Plenitud Pero Una Forma De Pedir Que El Reino De Cristo Venga No Solamente Es Orando Sino Que Cada Cristiano Viva Una Vida De Piedad Justicia Y Testimonio Todo Esto Debe Ser Un Constante Confesar A Cristo En Cada Área De Nuestra Vida La Tercera Petición Dice Catecismo Menor De Westminster Que Rogamos En La Tercera Petición En La Tercera Petición Rogamos Sea Hecha Tu Voluntad Como En El Cielo Así También En La Tierra Rogamos Que Dios Por Su Gracia Nos De Facultad Y Buena Disposición Para Conocer Obedecer Y Someternos En Todo A Su Santa Voluntad Así Como Lo Hacen Los Ángeles En El Cielo La Tercera Petición Pues Que Honra A Un Dios Soberano Es Orar Para Que Su Voluntad Se Lleve A Cabo Tanto En El Cielo Como En La Tierra Sin Embargo Si Somos Sinceros Por Lo Regular Siempre Oramos Pidiendo Según Nuestra Conveniencia O Según Nuestra Voluntad Como Si Quisiéramos Cambiar Los Planes De Dios Debemos Reconocer Que Dios Es Soberano Y Que Sus Planes Se Están Ejecutando Tanto En El Cielo Como En La Tierra Estemos O No Estemos De Acuerdo Dios Gobierna Sobre Todo No Obstante Como Cristianos Debemos Ser Los Principales Promotores De La Voluntad De Dios En La Tierra Y Por Eso Debemos Orar Con Toda Sinceridad Para Que Su Reino Venga Y Para Que Su Voluntad Se Cumpla En La Tierra Por Lo Consiguiente Nuestras Vidas Deben Vivirse De Acuerdo A Su Voluntad De Esa Manera Proclamamos Su Reino Jesús En Su Oración En El Huerto Dijo Yendo Un Poco Adelante Se Postró Sobre Su Rostro Orando Y Diciendo Padre Mío Si Es Posible Pase De Mí Esta Copa Pero No Sea Como Yo Quiero Sino Como Tú Mateo 26 39 Esta Debe Ser Nuestra Oración Que Se Cumpla Su Voluntad Y No La Nuestra Cúmplase En El Cielo Y En La Tierra Pero Que Empiece En Nuestras Vidas Señor Que Sea Lo Que Tú Quieres Y No Lo Que Yo Quiero Porque Tu Voluntad Es Mejor Para Mi Vida Las Decisiones De Dios Son Todo Correctas Para Nuestra Vida Él Sabe Lo Que Es Mejor Para Nosotros Aunque En Su Momento No Las Entendamos Y Sabemos Dice Su Palabra Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados Romanos 8 28 En Conclusión El Modelo De Oración Que Jesús Nos Enseñó Muestra Que Antes De Iniciar A Pedir Por Nuestras Necesidades Propias A Ver Debemos Buscar La Gloria A Dios Si Dios Es Glorificado Y Entablamos Comunión Con Él Estaremos Resolviendo La Mayor Necesidad Es decir La Necesidad De Dios Lo Material Vendrá Por Añadidura Recordemos Lo Que Dice Mateo 6 33 Así Que Primero Busquen El Reino De Dios Y Su Justicia Y Dios Les Dará Todo Lo Que Necesiten Nuestra Mayor Necesidad Antes De Suplir Lo Material Es La Necesidad De Dios Nosotros Deberíamos Estar Conscientes Que Nuestra Mayor Necesidad Es De Dios Aún Sobre Las Necesidades Materiales Por Lo Tanto Debemos Buscar La Mano De Dios Y No Lo Que Tiene En La Mano Para Darnos Bien Hermanos Yo Quiero Pedirles Que Como Tarea Resuelvan Tres Preguntas La Primera ¿Qué Experiencia Obtienes Al Poder Orar A Dios Y Llamarle Padre Por ¿Por qué Debemos Reverenciar El Nombre De Dios Y La Última ¿Por qué Debemos Buscar La Gloria De Dios Antes Que Nuestras Necesidades Qué Hermoso Es Ponernos A Reflexionar Lo Que Dice La Oración Del Padre Nuestro Porque Estamos Acostumbrados Bueno Yo lo Digo Por Experiencia Que Desde Niña Me Enseñaron El Padre Nuestro Yo Recuerdo Mis Primeros Años De Infancia Que Mi Madre Me Enseñó Entre Otras Cosas Me Enseñó El Padre Nuestro Y Lo Repetía Lo Repetía Todas Las Noches Esa Oración Quedó Impresa En 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 Mi Vida Pero Recuerdo También Haber Usado Haber Mal Usado La La Oración Del Padre Nuestro Como Si Fuera Algo Así Como Un Remedio Digamos Para Situaciones Recuerdo Muy Bien Este Que A mí Me Habían Dicho Había Escuchado Por Allí Que En Las Hamacas Tienen Un Dueño Y Que Si Uno Se Acuesta En Las Hamacas Por La Noche Entonces El Dueño De Las Hamacas Viene Y Le Hace A Uno Travesuras Entonces Recuerdo Que Una Noche Mi Abuelita No Me Dejaba Dormir En Hamaca Y Yo Desobediente Fui Me Acosté En Hamaca Y Durante El Tiempo Que Estaba Acostada En Hamaca Tuve Una Pesadilla Por Haber Cenado Demasiado Y Entonces En En Ese Momento En El Sueño En La Pesadilla Me Moví Y Se Empezó A Mover La Hamaca Entonces Desperté Y La Hamaca Se Estaba Moviendo Y Yo Atribuí Eso A Lo Que Me Habían Contado O A Lo Que Había Escuchado Y Me Levanté Corriendo Y Me Fui A La Cama Y Sentada Me Acuerdo Como Como Fuera En Este Momento Me Acuerdo Que Empecé A A Recitar El Padre Nuestro Padre Nuestro Que Estás En Los Santificados Pero Así Corriendo Porque Estaba Yo Muy Asustada Para Esto Yo Tendría Como Unos Trece Años De Edad Pero Créanme Hermanos Que Así Sucede Muchas Personas Han Usado El Padre Nuestro Como Un Remedio Digamos Para Esas Situaciones Este Que Nos Provocan Miedo Pero No Pensamos En La Oración Como Algo Como Un Modelo Especial Que Jesús Nos Dejó Para Que Nos Pudiéramos Comunicar Con El Padre Esperamos Que Durante Todo Este Tiempo Que Vamos Estar Meditando En Analizando Este Esta Oración A Nosotros Nos Lleve A Hacer A Cambios En Nuestra Manera De Dirigirnos Al Señor De Hablar Con Él De Tener Comunión Con Él A Través De La Oración Que El Señor Nos Bendiga Hermanos Y Nos Vemos La Próxima Semana Si El Señor Lo Permite Amén Queremos Que Nuestro Trabajo Cuente Queremos Ser Eficaces Y Productivas Deseamos Ver Revelado Ahora El Plan Eterno De Dios Y Que Nuestra Obra Refleje Su Permanencia El Salmo 90 17 Dice Señor Señor Y Dios Nuestro Muéstranos Tu Bondad Y Confirma La Obra De Nuestras Manos Si Confirma La Obra De Nuestras Manos Amén Nuestra 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 Nuestra